No la habías puesto Ah! Jajaja Bueno, vale No la habías puesto No la habías puesto No la habías puesto Ah! ¡Va ya! Ufa ya Ufa ya ¡Viva ya! ¡Viva ya! oh a la condona nos por la ventana y ale al que yo a love me ihr y se se al si o ur o o o o o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!